Derivado de las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, se determinó que Ricardo de Jesús Esparza, estudiante del Centro Universitario de Lagos de Moreno, falleció luego de caer de una altura de casi 7 metros en el callejón Peña Grande número 28. Sin embargo, aún no se descarta la intervención de terceras personas en la muerte de Ricardo, por lo que las investigaciones continuarán para conocer las causas por las que el joven se encontraba en el lugar. En rueda de prensa, el procurador Carlos Samarripa Aguirre indicó que el joven nunca fue detenido por elementos policíacos, su muerte ocurrió en el lugar donde fue encontrado y las lesiones que presentaba en el cuerpo fueron a causa de la caída. Samarripa presentó ante los medios de comunicación grabaciones y fotografías de las últimas horas de vida del estudiante, desde que llegó a la central camionera de Guanajuato Capital hasta cerca de las 5 de la mañana, hora en la que estuvo en el Centro Histórico de la Ciudad. Previo a la presentación, el procurador hizo la misma exposición a los familiares de Ricardo Esparza. Los familiares se negaron a hablar sobre la explicación que dio el procurador de Justicia del Estado. Comentó que hasta el momento se han revisado 64 cámaras pertenecientes al programa Escudo, al municipio y particulares, lo que suma 768 horas de grabación revisadas para identificar la imagen del estudiante. Derivado de las diligencias ministeriales instrumentadas por la correspondiente unidad de investigación de homicidios de la Agencia de Investigación Criminal, se ha podido recabar numerosas evidencias que permiten clarificar situaciones e identificar recorridos y momentos vividos por el joven fallecido en diversas horas del día 18 de los corrientes. A la central camionera llegó el estudiante con al menos una docena de amigos alrededor de las 5 de la tarde del sábado. Fue a las 6.20 de la tarde cuando se lograron obtener las primeras imágenes de Ricardo en la plazuela del ropero. A las 6.50 aproximadamente se apartó del grupo para orinar afuera de un domicilio cerca del estacionamiento del Hinojo. En ese momento se ve en el video que elementos policíacos lo llevan de regreso hasta el lugar donde orinó, porque la propietaria del inmueble denunció al estudiante. Después de ofrecer una disculpa a la propietaria de la casa, en la grabación se ve cuando se alejan los elementos de la policía. Carlos Amarripa aseguró que después de las imágenes de la plazuela del ropero, se tienen cientos de imágenes de Ricardo de Jesús, en algunas aparece solo, otras acompañado. La siguiente imagen que mostró ante la prensa fue de una cámara que está cerca del estacionamiento San Pedro, antes de llegar a la calle Sangre de Cristo. La imagen es de las 4.49 am del domingo 19 de octubre, en la imagen se ve al joven caminando. Asimismo el gobierno del estado agradece al gobierno de Jalisco y a la Fiscalía General de dicha entidad por el apoyo para el desahogo de diligencias en su territorio, así como al rector general de la Universidad de Guadalajara por su disponibilidad, colaboración y el interés mostrado para el esclarecimiento de los acontecimientos, lo que sin duda ha sido replicado en un importante apoyo institucional, facilitando el uso inclusive de sus instalaciones de esta casa de estudios y disponiendo de la presencia de autoridades académicas durante la toma de declaraciones. A partir de ese momento la Procuraduría supone que caminó por la calle Sangre de Cristo y Embajadoras hasta llegar al callejón Peña Grande, por la zona conocida como El Cambio. Hasta el momento la Procuraduría todavía no logra determinar los motivos por los que el estudiante de la Universidad de Guadalajara se fue al callejón Peña Grande, que se encuentra a unos 15 minutos caminando del centro de la ciudad. El coordinador de servicios periciales de la Procuraduría de Justicia, Francisco de Javier Chao González, explicó que el joven subió a la azotea de la casa marcada con el número 28 del callejón Peña Grande. Al intentar caminar iba a caer, pero se sujetó de un tubo galvanizado hasta que pierde el equilibrio y cae primero aproximadamente 3 metros hasta un boiler, después cayó hasta el suelo y sufrió una fractura de cráneo. Chao González afirmó que en el boiler se encontraron rastros de sangre, además de que hay un golpe en el mismo boiler. De acuerdo con las declaraciones de Samarripa, todavía no se tienen los resultados toxicológicos de la necropsia para determinar si estaba en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna sustancia tóxica. Carmen Pizano, Zona Franca.